De nueva cuenta, transportistas que se dedican al acarreo de material se vieron obligados a realizar una protesta. Ellos bloquearon las oficinas de Cifra, una empresa que les adeuda desde agosto pasado el pago de su trabajo. La desconformidad de los compañeros es la falta de pago. Tenemos aquí facturas desde el mes de agosto sin que nos las hayan pagado. Entonces nada más imagínense, ya estamos, se está terminando el primer trimestre del año y todavía a estas alturas no podemos recobrar lo del año pasado, los del mes de agosto. Entonces se ha hecho algo muy repetitivo con esta empresa de que nomás nos contrata y batallamos muchísimo para que nos pague. Entonces por eso es que estamos aquí los compañeros ya desesperados por la falta de pago. Los últimos que entraron ahí a trabajar fueron alrededor de 12 camiones, 12 compañeros. Y hay adeudos más o menos aproximados por 320 mil pesos. Y esto de las empresas incumplidas no solamente tiene que ver con empresas que vienen de fuera, también hay problema con algunos empresarios locales. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.